...o siento perdido, o creo que ya no hay. Es más, y si hoy pudieras, si hoy te pudieras, esas gracias a sus besados, a sus amigas, porque no pensamos en la nueva fecha de la vida. Por eso, al tiempo, es un tiempo de preparar nuestra alma para que Dios, la verdadera fecha, nace en sus corazones. Dios no puede nacer donde no se divina. Hay mucha gente que se dice católica, pero es católica de apañanza, de machado, de negrito, porque su vida, su manera de vivir, sus actitudes, su comportamiento, no es la de justicia. La pecatólica es la de la zona. Y poco pensamos en la vida que Dios nos da. Es más, la rechazamos. ¿Y saben cómo la rechazamos? Con nuestra mano de Dios. Con nuestros sonidos de Dios. Con nuestra interés al Señor. ¿Quién tiene tiempo para acordarla, para ir a la misa, para contestarla, para meditar la palabra de Dios, para conocer el catecismo de Dios y católico, para saber que es el Señor de Dios? Yo diría que es el primer día a que nos tomemos en serio lo que el Señor hoy nos dice. Ve, escena de Dios, porque no sabemos cuándo se va a morir. Para entender este momento, que puede llegar a la misa, no nos importa dormir, porque estamos dormidos de muchos días. No dormimos con las series de televisión, las series de negros. Estamos dormidos porque en nuestro corazón está en un lado de sexualidad, o de mentiras, o de orgullo, o de humanidad, o de enemigo. Porque el contado de Dios es una semana. Por eso, yo creo que el Señor, como reza de Dios, ven, Señor Jesús, que es la divina, que es la divina. Prepárenos los espacios víctimas, Señor, para que verdaderamente desgracen, para que nuestra vida sea cristiana, para que nuestro comportamiento sea equilibrado, para que nuestra vida sea cristiana, la luz de Dios, la de una persona que dice creer en su vida. Por último, le llamo hoy a Nuestra Señora Bíblia. Ella está embarazada. Yo siempre pienso que una mujer, cuando tiene que suceder a un hijo, le ama, le gana, le consiente, le dice cosas. Nosotros también, como la vida, digamosle a nosotros al Señor, pero digamosle a nosotros al Señor, para que nazca de verdad en la vida de la vida de los hermanos. Que así sea. Creo en su alma y todo. Del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María siempre. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue Siddhartha, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermana, aguardando el amor de la vida del Señor Jesús, oremos con que al reino de Dios nuestro Padre y el Espíritu Santo, Señor Jesús, ven a irnos. Señor Jesús, ven a irnos. Por la iglesia, para que cuando llegue el dueño de la casa, no le hagan un dormido, sino ven a irnos. Por la iglesia, para que la salvación de mamá, roguemos al Señor. Señor Jesús, ven a irnos. Porque son goberneres. Para que no se cierren sus oídos a las leñimas leyes y puedan servir a su pueblo por este mundo de vida, roguemos al Señor. Señor Jesús, ven a irnos. para que les cumpla en su vida a Dios que vive en nosotros, lo menos al Señor. Por nosotros a los que nos unimos, para que adivinemos a Cristo, como nos dice que afecta en la eternidad, nuestra esperanza, donde caiga, lo menos al Señor. Para que el Señor y el Señor y el Señor y la misericordia, como sea la libertad, a nuestros hermanos, a nuestro amor, a nuestro Espíritu Santo y a nuestro Espíritu Santo, como nos dice que afecta en la eternidad, nuestra esperanza, donde caiga, lo menos al Señor. Todo esto que pedimos por su Cristo, como es el Señor. Amén. 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 Ya no eres sal y vino, eres cuerpo y sangre de nuestro Salvador Gracias por ver el video Señor Jesús, mi salvador, el amor eterno, mi Dios, ya no tengo nada, no tengo nada, vengo a ti. Tengo nada, vengo a ti, vengo a ti. El Señor reciba en su mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Y con tu espíritu, lo tenemos levantado hacia el Señor. Es justo y necesario. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!